Salir a la naturaleza, alejándome en lo más posible de la civilización en 4x4. Hoy voy a realizar un tour en Islandia. Desde Berlín vuelo a Reykjavik, la capital, y desde allí a Akureyri, al norte del país. Esta ciudad es uno de los puntos de partida de las excursiones en Jeep. Tan solo tiene 17.000 habitantes y, sin embargo, es la cuarta ciudad más grande del país. Hans-Germann Rütte viene a recogerme al aeropuerto. Este operador organiza tours en todo el mundo para la empresa Land Rover. Muchos fabricantes de 4x4, entre otros Volkswagen, Porsche o BMW, ofrecen este tipo de vacaciones. Es la publicidad perfecta para estas marcas. Tras pocos minutos abandonamos las carreteras asfaltadas y comienza la aventura. Nos sumamos a un grupo que lleva cinco días en ruta. Hay que pagar unos 3.600 euros por este viaje de nueve días y, aun así, siempre están llenos. Es como volver a las raíces, regresar a la naturaleza. En las casas todo es artificial, televisión, aparatos electrónicos, comunicación. Todo es más rápido. Y, sin embargo, todos buscamos un poco de paz, de tranquilidad. Y aquí la encuentras, en la naturaleza. Claro que se puede pensar que tiene que ver todo esto con un tour en un 4x4. Pues cuando estoy en ruta, puedo parar en cualquier lugar, disfrutar del paisaje y cuando vuelvo a casa estoy como nuevo. No podemos salir de la pista marcada porque las huellas de los neumáticos se quedarían marcadas durante años en el mineral volcánico. Durante horas no nos cruzamos con nadie. Y nos encontramos con cataratas espectaculares, solo para nosotros. Tras casi 300 kilómetros llegamos ya, por la tarde, a nuestro campamento, ubicado en medio del altiplano. Hoy todavía podremos dormir en cabañas de madera con todas las comodidades. Al día siguiente nos reunimos con nuestro guía islandés. Queremos separarnos del grupo durante unas horas, adentrarnos en la naturaleza hasta llegar al glaciar Langjukugel, si es que logramos llegar tan lejos. Las condiciones son favorables. Ha llovido poco en las últimas semanas. Se pueden cruzar los ríos fácilmente, pero con cada kilómetro el camino se vuelve más dificultoso. Si tuviéramos una avería pasaría una eternidad antes de que alguien llegase a socorrernos. Finalmente llegamos al glaciar. Pero tras un par de metros nos quedamos atrapados. El sol ha derretido la nieve. Ni para atrás ni para adelante. Hans-Germann Rutte sabe lo que hay que hacer. Desinflar las ruedas un poco, porque así aumenta su superficie de contacto. Un poco más adelante vemos cómo puede acabar un viaje así. Avanzamos con cuidado. El peligro de hundirnos en la nieve es inmenso. Poco a poco tenemos que emprender el regreso. Las recompensas son imágenes singulares. Cada pocos kilómetros cambia el paisaje. Continuamos, paramos, nos quedamos boquiabiertos. La belleza de la naturaleza nos embriaga. La belleza de la naturaleza nos embriaga. Por la tarde volvemos a unirnos al grupo. Hoy no hay cabañas, solo nosotros. La tranquilidad que se respira aquí es indescriptible. La naturaleza es increíble. Nos proporciona mucha alegría. Nos gusta que los grupos sean pequeños. Y a veces también está bien que te lleven. Saber que si pasa algo, hay alguien detrás. Es magnífico. Ha sido maravilloso. No teníamos ni idea de cómo iba a ser. Ha sido muy hermoso ir a lugares a los que uno normalmente no llega. Sensacional. A cada minuto algo nuevo, algo maravilloso. Paisaje en estado puro. Me encanta. La naturaleza es mi vida. Y conducir estos automóviles que funcionan aquí es simplemente fabuloso. Solo naturaleza. Al alcance de la mano, incluso a las 11 de la noche hay luz. A pesar del agotamiento, las noches blancas de Islandia no nos dejan dormir. Y así llega el último día de viaje. Ahora toca volver a Reykjavik. Y de pronto nos encontramos en mitad de la civilización. Es un sentimiento extraño. Es hora de enviar una postal a los compañeros de Euromax. Saludos desde Reykjavik. Un poco tristes por el hecho de que ha llegado la hora de irse. Gracias. Gracias.